Janet, muy buenas tardes, te saludo nuevamente, me encuentro en el Hospital del IMSS de La Margarita, que como ya te lo adelantaba, ha llegado a su máxima capacidad. Los pacientes COVID ya no caben y han comenzado a ser trasladados a la Ciudad de México para que sean atendidos en el Hospital de Expansión del IMSS, habilitado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en total son 11 pacientes en fase de recuperación que han sido enviados allá a la Ciudad de México con el fin de optimizar tiempos y otorgar una atención de calidad al resto de los pacientes que están en esta unidad. Señalaron que la ocupación de camas tiene un comportamiento dinámico, así lo calificaron, es decir, que todos los días se dan altas a pacientes por mejoría y las camas pues vuelven a ser ocupadas por pacientes de nuevo ingreso. Lo que es una realidad, Janet, es que las personas que están aquí esperando a tener noticias de sus familiares pues ya se enteraron de estos traslados y tienen pues incertidumbre de qué es lo que ocurrirá con sus familiares. Escuchemos. Las personas que se están trasladando a otras unidades es porque, número uno, ya no hay camillas o lugares disponibles aquí. Ahorita tan solo los de respiratorio, que sería área COVID, dicen que son cerca de 80 personas y siguen llegando constantemente ambulancias. Los están encamillando y los tienen en los pasillos porque ya no hay ahorita lugares. Precisamente los traslados son para desalojar las áreas. Todos quisiéramos que se quedaran acá. Ahí lo tienes, Janet, para liberar un poco la ocupación de aquí de La Margarita. También hoy comenzará a operar el módulo hospitalario temporal en la clínica 6, ubicada sobre la avenida 15 de mayo, que tendrá 38 camas y recibirá a pacientes con COVID-19. Además, próximamente iniciará funciones un módulo hospitalario temporal aquí en La Margarita con 40 camas más, Janet. Y es que las imágenes, pues no mienten, aquí las tienes a mi espalda, de la gran cantidad de personas que están a la espera de saber algo de sus familiares y, por supuesto, muy al pendiente para ser informados si son trasladados o no a la Ciudad de México. Janet, por el momento, la información.